Recientemente en el Caribe se ha formado un sistema tropical llamado IAN, que ya amenaza tras su acercamiento a Cuba y posterior a la Florida, pero los efectos secundarios podrían causar lluvias en gran parte del territorio centroamericano, incluyendo a Nicaragua. El comportamiento para este día lunes es que IAN está convirtiéndose en un huracán categoría número 1 con una velocidad de 70 nudos. Se mantiene con dirección hacia la parte de Cuba, al noroeste de Cuba, y para nuestro territorio mantendremos lluvias con tormentas eléctricas en la zona del Caribe, en la región central hacia el Triángulo Minero, también lluvias con tormentas eléctricas hacia el sur. Huaco, Matagalpa, Chontales, lluvias con tormentas eléctricas, Estelí, Ginoteca, Nueva Segovia y Madrid, lluvias con tormentas eléctricas, León, Chinandega, Managua, Masaya, Granada y Rivas, las posibilidades de lluvias con tormentas eléctricas. Vamos a tener un efecto que es la circulación del giro centroamericano, viento del oeste hacia el este, ingresando nubosidades cerca del Pacífico y generando las condiciones de lluvias bastante fuertes, principalmente en la zona de Rivas. Hay que tener mucho cuidado, como también el resto del Pacífico y la región central, y tendremos pues lluvias con tormentas eléctricas. Para el día martes, Yan se mantiene como un huracán, categoría número uno, circulando hacia el Golfo de México, pasando por la costa noroeste de Cuba. Y al mismo tiempo, para este día, pues seguimos manteniendo por las influencias de Yan, lluvias con tormentas eléctricas debido al giro centroamericano que viene del oeste hacia el este, generándose lluvias con tormentas eléctricas en la región del Triángulo Minero, la parte de Guaspán hacia el norte, el sur, lluvias con tormentas eléctricas. Y en la zona de Matagalpa, Buaco y Chontales, lluvias con tormentas eléctricas, Estelí, Nueva Segovia, Ocotal y Ginoteca, lluvias con tormentas eléctricas para ahora el mediodía, 100 horas de la tarde, occidente, lluvias con tormentas eléctricas, Managua, Masaya, Granada, lluvias con tormentas eléctricas, incluyendo a la zona de Rivas. Mientras que para el día miércoles, Yan sigue como un huracán, acercándose a la Florida para aumentar su velocidad, hacer un huracán categoría número tres y posteriormente disminuir antes de ingresar como un huracán categoría número uno, según lo estimado por el Centro Nacional de Huracanes. Mientras tanto, en el territorio, pues mantenemos siempre algunas lluvias puntuales en las zonas del Caribe con algunas tormentas eléctricas, lo mismo para la zona sur en Punta Gorda, pero en la zona del Triángulo Minero hacia el sur, mantenemos lluvias con tormentas eléctricas como también en la zona de Matchontales, Buaco, Matagalpa, Estelí, Nueva Segovia, Madrid, Ginoteca, lluvias con tormentas eléctricas en horas del mediodía, 100 horas de la tarde. Para las zonas del noroccidente, lluvias con tormentas eléctricas, Managua, Masaya, Granada, como también Riva y Carazo, lluvias con tormentas eléctricas. Debemos tener mucha precaución con estas lluvias que se puedan estar generándose, porque tendremos lluvias con tormentas eléctricas y vienen por los efectos del giro centroamericano del oeste hacia el este, que van a estar afectando mientras Yang siga circulando en la parte del Caribe y el Golfo de Honduras, hacia la parte de Cuba y hacia el Golfo de México. Parte de lunes y martes podrían percibirse lluvias por el giro centroamericano que está generando el sistema tropical, que al alejarse las posibilidades de lluvias podrían ser puntuales. En Nicaragua se esperan menos para el día miércoles. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.